A las 2 y 15 minutos el alto mando militar emite un breve mensaje en cadena nacional para desmentir los rumores que se propagaban en la calle. Se ha comentado que el señor presidente de la república se encuentra detenido en el fuerte Tiuna o en Miraflores. Nos desmiento categóricamente, llamamos al pueblo venezolano a mantener la calma, al ejercicio de un ejemplar civismo y a rechazar toda incitación a la violencia, al desorden y a la anarquía.